Hola, soy Andrés Cardona de 6 peatones, invitándolos a entrar a la página de Facebook de Hard Rock Café Bogotá, hay una aplicación que se llama Hard Rock Rising, pueden entrar y descargar nuestra canción Olvido 6 de 6 peatones y ayudarnos con su botico para entrar al Hard Rock Rising en Londres. Muchas gracias.